¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Reventón Musical. Qué bonito estar con una compañera ideal. Cintia. Ay, muchas gracias, Monchito. Siempre con tus piropos. No, lo que pasa es que la verdad se impone. Muchísimas gracias. Siempre se agradece un buen piropo de un hombre. Todavía son piropos caballerosos, no como los que luego echan. Ah, no, claro. Hoy estamos vestidos de gala esta noche. Sí, es cierto. Con un gran compositor, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? Servidor Pepe Laure, bien contento y bien agradecido de que me hayan hecho la invitación. Andamos dando la vuelta por aquí en México ahorita y proyectando la música nueva. ¿Dónde radicas? Radicamos en California. Vienes de una dinastía padrísima de Mickey Laure. La dinastía Laure, que le mandamos un saludo a toda la familia de Laure en Guadalajara, los que están en México también. En Jalisco y pues fíjate que me tocó la fortuna de estar proyectando su música que todavía toda la gente la recuerda, que toda la gente la vive en las fiestas, que uno las canta en los bailes y las bailan y las disfrutan como en aquella época. Gracias. ¿Sigues trabajando con la música de la cosecha de mujeres, tiburón, tiburón? A veces, mira, el proyecto de nosotros es más norteño, es norteño banda, pero con el apellido y le hicimos unos, pues no se puede arreglar esa música porque ya es clásica, pues le metimos la tuba, le metimos la banda y se oye muy bien y se oye original. ¿Y el sabor? Sí, sigue siendo la canción que todo mundo conoce, pero con un estilo diferente. Pues sí, mira, como por si el tiburón a la vista a los niños les encanta y yo creo que alguna vez su subconsciente, yo creo que se... O sus padres. Ajá. ¿Así? Entonces sí nos pasa eso, eso chistoso que luego estoy cantando por los corridos y ya sabes, no falta aquí en la rajita de canela, en la secretaria. Claro. El tiburón, tiburón, Veracruz. Y pues hay que complacer a la gente, ¿no? A eso nos dedicamos. Porque te presentas como pariente. Sí. Directo. ¿Qué fue tuyo, tío? Él, no, él, él, este, él fue mi suegro. Ah, ¿tu suegro? Sí, sí, sí. Yo duré, bueno, tengo 18 años de casado con la única hija que tiene, tiene varones y ella es la única mujer. Ah, mira, qué bonito. Y entonces, ¿no te pedías laure? No, 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 me lo... Tomás, sí, sí, sí. ¿Lo adoptaste? Así es, mis hijas se apellidan laure, mi mujer también, pues entonces se hizo. Bien hecho. Oye, bueno, muchas ya dijimos, muchas canciones que la gente ya conoce y que ya son tradición. Esperemos que la próxima que ya estás promocionando también se vuelva tradición. ¿Puedes platicarnos un poquito? Ojalá, mira, se llama El mango, es una canción que es de un servidor. El mango, ¿cuál está el mango? Aquí está el mango. Bueno, la vamos a llevar para el video ya, la semana que entra la hacemos. Perfecto. Y habla así, bueno, luego platicamos. Bueno, ok. Entonces, es una canción que ya está sonando en el radio, ya gracias a Dios ya se colocó en toda la periférica. Está en Piedras, la gente de Piedras Negras, Monclova, toda la gente de allá del norte también que ya la está escuchando a través de la radio. Se las encargamos muchísimo porque es el primer corte que sale aquí en México y gracias a Dios lo están aceptando muy bien. Qué bueno, oye Pepe, dentro de tu característica, es biográfica, es que también es compositor. Así es. ¿Has compuesto al Grupo G? Sí, al Grupo G. A Rayito Colombiano. A Rayito Colombiano, le he compuesto algo para el Grupo Palomo, para Radio Difusoras, han salido jingles, una canción para el juguetón. Ah, mira. Varios canciones que han sonado por ahí para, bueno, pues, ahí gracias a Dios se nos han acomodado. Mucho talento, entonces, por eso, aunque su apellido original no sé. San Laurel lo lleva con mucho aporte y con mucho orgullo. Así es. ¿Y cómo te presentas? ¿Banda completa? Hay veces que llevo al norteño y hay veces que llevo a la banda. Depende. Según depende de la lana. Depende de los metales. ¿Cuántos metales quieras? Claro que sí, es importante eso, pero para qué, ¿cómo te gusta más? Yo creo que con todo lo demás, pero ¿cómo te sientes más seguro con la banda? Pues no, yo me siento igual porque es la misma música, tengo adaptado con norteño o con banda. Con banda, lógicamente, pues, se oye más grande, más fuerte. Más completo. Ajá, escénicamente, pero el norteño también hay mucha de la música que se acomoda bien, pero la tuba siempre la traigo, entonces es lo que le da el toque. Oye, y aquí entre nos la herencia de todos los discos que grabó Mickey Laure, ¿es tu esposa? ¿O hay otros herederos? No, hay herederos, tiene sus hermanos, que ellos también, hay por ahí un Mickey Laure Junior, pues, mira, más que nada yo estoy siguiendo la tradición, yo no quiero que la música de este gran señor que en México dejó tantos éxitos se acabe y pues muchos podrían decir, ay, sí, que he aprovechado. No, no. Pues no, fíjate que no, porque hay muchísima gente que trabaja esa música y si yo le puedo dar un toque diferente, porque casi creo que todos los demás tocan igual o la música es tropical, yo sí le estoy dando algo norteño, un cambiecito para que no digan, ay, mira. No, pero aquí está el talento, eres compositor y la gente te ha grabado y bueno, pues, ¿sigues componiendo? Sí, sí, en este disco. Se pide plancha el licuador. Fíjate que me descompuso el carro ayer y la acabamos de componer. No, sí, seguimos componiendo, seguimos trabajando día a día, uno no sabe cuándo va a funcionar algo y ahorita creo que esta canción que es de mi autoría está entrando muy bien y pues lo agradezco a toda la gente, se los encargo, se llama El Mango. ¿Dónde te encuentran? Me encuentran en Facebook, Pepe Laure. Pepe Laure. En Twitter, también arroba Pepe Laure, en YouTube se pueden subir nada más Pepe Laure y Los Rojos del Norte o Pepe Laure como lo quieran buscar y ahí están todos los contactos. Pepe, lástima que el tiempo aquí en televisión siempre es muy corto, sin embargo, en ese poco tiempo podemos conocer a Pepe Laure y te agradecemos muchísimo tu presencia. Desde luego, Cintia, tu compañía es hermosa y Pepe te agradecemos mucho y muchas gracias. ¿Manda un musical? Así es, vámonos, muchas gracias por estar con nosotros y pues vámonos a bailar, no Monchi, vámonos a bailar chicos y a disfrutar de la música en vivo que siempre les traemos aquí en Reventón Musical. ¿Con quién? Con Pepe Laure, por supuesto. ¡Vámonos! ¡Hasta luego! ¡Vámonos! 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 Se cava la papa, se cava el maíz, se cava los mancos, se cava los tomates Se cava la sidela, se cava los melones, se cava la sandía, también el aguacate Y la cosecha de mujeres, nunca se cava La cosecha de mujeres, nunca se cava Y la cosecha de mujeres, nunca se cava La cosecha de mujeres, nunca se cava Se cava la papa, se cava el maíz, se cava los mancos, se cava los tomates Se cava la sidela, se cava los melones, se cava la sandía, también el aguacate Y la cosecha de mujeres, nunca se cava La cosecha de mujeres, nunca se cava Y la cosecha de mujeres, nunca se cava La cosecha de mujeres, nunca se cava Y gracias a Dios, que no se cava compa Y la cosecha de mujeres, nunca se cava La cosecha de mujeres, nunca se cava Y la cosecha de mujeres, nunca se cava La cosecha de mujeres, nunca se cava Otra vez compa, otra vez Y ese es un mambito Algo va pa' toda la gente bonita ¡Sube! Y la cosecha de mujeres, nunca se cava La cosecha de mujeres, nunca se cava Y la cosecha de mujeres, nunca se cava La cosecha de mujeres, nunca se cava Y no pierda la pareja compa Porque lo que sigue es algo sabroso Para toda la gente bonita compa Que nos está visitando de aquí esta noche De Adem Morelos, toda la gente De toda la república, la gente de Estados Unidos Saluditos Hay lo apariente, algo que ustedes conocen Se llama y se titula La rajita de Camelada Dice ¡Fui! Ándale A Marina le gustaba y le gustaba la canela Ella siempre me tenía esta de canela Ella siempre me decía No te lo puedo dar, no te lo puedo dar Pues se puede quemar, se puede quemar Es como la canela Yo quiero que me den la rajita de canela A Marina le gustaba la canela Ella le gustaba la canela La rajita de canela Pero ella siempre me decía La rajita de canela No te lo puedo dar, no te lo puedo dar La rajita de canela No te puede quemar La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela A Marina le gustaba la canela A Marina le gustaba y le gustaba la canela Y ella siempre me tenía esta de canela Y ella siempre me decía No te lo puedo dar, no te lo puedo dar Pues se puede quemar Si se puede quemar Es como la canela Yo quiero que me den la rajita de canela Yo quiero que me den la rajita de canela A Marina le gustaba la rajita de canela A ella le gustaba la canela La rajita de canela Pero ella siempre me decía La rajita de canela No te lo puedo dar La rajita de canela Pues se puede quemar La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela A Marina le gustaba la rajita de canela ¡Echele! ¡Labrusito! ¡Sube! ¡Otra vez! ¡Otra vez échele! ¡Ahí está el bambito! ¡Esta es la raquita! ¡Sube! ¿Cómo dice? La raquita de canela ¿Cómo? La raquita de canela La raquita de canela ¡Sube! La raquita de canela Ahí está la raquita, compa ¡Chévere! ¡Se acabó! ¡Se acabó! La raquita de canela La raquita de canela